En los modernos parques zoológicos, como el que rodea el castillo francés de Eidelings, se tiende a presentar a los animales en la más absoluta libertad y además en contacto casi directo con el hombre. Es decir, nosotros los humanos, aquí, podemos con cierta prudencia, claro es, convivir con los llamados irracionales. Pocas instalaciones hay todavía como estas en el mundo, y la que presentamos está situada a 20 kilómetros de París. Su gran ventaja es que se pueden observar las reacciones naturales de las especies así alojadas, por ejemplo, las de estos retozones ñúes. Claro es que los animales así exhibidos han sufrido previamente un proceso de adaptación para ambientarlos al trato humano. El plato fuerte lo forman los leones. En Eidelings hay una verdadera manada, pero desde los vehículos pueden ser observados los reyes de la selva a placer de los visitantes, y por supuesto, sin riesgo. ¡Suscríbete al canal!